En un momento que tenés que negociar con alguien que tiene el poder de dejarte prosperar o no con tu negocio, por ejemplo, una habilitación, una cuestión política, ¿cómo podés hacer para saber cuándo es el momento que le tenés que pedir? ¿Estás negociando? ¿Es una entidad pública con la que estás negociando? Sí, una entidad pública, sí. Una entidad pública. ¿Y estás negociando un permiso? Claro, tipo de permisos, habilitaciones y esas cuestiones. ¿En tu equipo hay alguien que haya pasado por ese proceso? Sí. Bien, o sea que tenés a alguien que tenga la experiencia. ¿Vos pensás que esa experiencia es lo suficiente como para cuando llegue ese momento poder decir, no, fíjate en esto, fíjate en lo otro? Esos son los puntos, ¿no? ¿Cómo uno conforma el equipo? Muchas veces vamos a negociar y por lo general nos sentimos que nosotros tenemos que negociar. Y por ahí nos ayudan muchísimo tener esos referentes, tener otra gente referente, que esa gente hable por nosotros, nos ayude, nos comunica. ¿Esa persona tiene que ser parte de los socios o puede ser alguien que uno ponga en representación de uno? Representación tuya. Porque por lo general esa experiencia no la tenemos. No estamos hablando de ir a comprar un auto. Este tipo de proyectos son mil veces al año. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese conocimiento? Eso es un punto. En los roles que tenemos los socios está bien marcado. Tiene más la parte comercial, otro tiene más la parte financiera, económica. Y entonces, en determinadas reuniones es contra el producente que vayamos todos los socios. Pero a su vez es difícil que el que vaya pueda defender lo que conoce el otro, porque somos muy específicos los tres. Entonces, en esos casos, ¿qué recomiendas? Que siempre vayamos todos, que preparemos las reuniones y vaya uno en representación. ¿Cuál es el gran problema que tenemos ahí? Mientras vos más gente traigas, mientras yo más te pueda hacer preguntas, mejor los puedo leer. Entonces, mientras más rápido te lea, mientras más rápido lea a todos ustedes, mejor voy a obtener lo que yo quiero, no lo que vos querés. Porque la gente no se da cuenta de la parte física, los ojos, la mirada. Claro, entonces, tómense, decirle, bueno, ¿por qué no practicamos? Y vos negocias con ella. Vos negocia lo que estás negociando para ver cómo él diría las cosas. Hay que adherirse a cuál es la estrategia del grupo. Cada grupo tiene que tener estrategia. Entonces, tengamos cuidado, ¿viste? Si estamos dejando que el otro nos lea todo, 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 nosotros no podemos leer al otro. Va a haber una desventaja en información. Algo fundamental, cuando uno negocia con organismos, es bueno tener mediadores, es bueno tener gente que ha tenido la experiencia. Y fundamentalmente, fundamentalmente, si no sabes bien, 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 no vayas al mejor negociador, el que menos habla. Una ventaja que pienso, Pablo, en eso de designar un representante, es que no pueden indagar, digamos, sobre mi negocio. Porque, casualmente, va un representante para ese fin, para hacer ese trámite. Claro. Sí. Entonces, no puede existir una especulación. Claro. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo poder leer cuando el otro me quiere cambiar las reglas de juego? Empoderándose. O sea, mostrándose que es más grande de lo que realmente es. Claro. ¿Ustedes pidieron firmar una confidencialidad? Sí. Bien. O sea, que había un contrato de confidencialidad en el negocio de ustedes primero. Sí. Vá, vá. En ese contrato de confidencialidad, ¿había necesidad de muestra de activos? No. No, no. O sea, uno va a establecer una relación y está mostrando como desconfianza si está pidiendo eso. ¿Pero podés pedir referencias? ¿Qué podés pedir? Referencias, sí. Se pueden pedir referencias por afuera en Argentina. O sea, gente que te conozca, gente que te diga, esta persona es así, esa, esa. Y cómo, qué pasó, cómo fue el... A ver, la pregunta es, ¿utilizó una maniobra para conocer más, conocer más y tratar de manipular tu negocio? Ah, sí, tal cual. Yo entiendo que por ahí parece como que es desconfiado. Por ejemplo, yo estaba haciendo una operación y la persona no me quiso preguntar eso, no me quiso preguntar, pero sí me preguntó sobre quién es mi abogado. A los dos días me enteré por mi abogado que él lo había llamado para saber sobre mí. Lo que yo siempre recomiendo es que antes, suponete que nosotros estamos por invertir, antes de que empecemos la charla, que venga la aclaración. Sí, mira, por mi socio, hay preguntas que voy a tener que hacer. Decime si no estás cómodo, y el que no está cómodo es una banderita roja. Como socio, ustedes tienen que decidir, bueno, si nosotros le pedimos a alguien y esa persona no está dispuesta a darlo. Yo, en lo personal, yo tengo propiedades. Ninguna propiedad que he vendido yo me he reunido con alguien que no me haya mostrado, que no me haya mandado pruebas de fondos. Desgraciadamente, es algo que tenemos que pasarlo, que tenemos que vivirlo. Es demasiado sagrado lo que vos tenés. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es, la persona que tiene buenos contactos, la persona que tiene relaciones, la persona que invierte tiempo en tener buenas relaciones, es la persona que tiene más suerte. Siempre se dice, antes de entrar a negociaciones, es bueno identificar con quién estás negociando. Y muchas veces, pedir, confiar, pero verificar. La información tiene mucho valor en la negociación. Cómo la utilizamos nosotros es lo que más vale. Yo creo que con lo que te estás pasando, con lo que estás viviendo, creo que la próxima vez vos vas a decir, mira, perdí, ¿cuánto perdiste? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Cuánto perdiste? Un mes. Un mes. Perdí cuatro semanas, yendo y viniendo con uno. Así que, discúlpame, si te molesta o no. Esto es muy serio. Únicamente estamos buscando a la gente seria. El pedido de Cialdini, uno es la reciprocidad y otro la escasez. Entonces, si uno, dentro de esta oferta, yo, la reciprocidad, mira, todo lo que yo te diga, yo te voy a dar forma de que vos lo verifiques. Pero antes de que yo te diga eso, yo necesito verificar que estamos en lo mismo. Porque yo no necesito que vos me dejes lo que es el proyecto. Yo necesito tu inversión, yo necesito tu capital. Quiero estar seguro que vos sos la persona, y yo, todo lo que yo te vaya diciendo que yo tengo, te voy a mostrar que yo tengo esto. No me interesa ver que me firmes, que me transfieras dinero, nada. Que hay muchas veces que se hace. Hay muchas veces que para hablar un tema vos tenés que depositar. Hay muchas veces. Y lo depositamos con abogados. Y uno va avanzando en una negociación, y cómo te identificás, y cómo armás la estrategia para cerrar, para cerrar el acuerdo. Hablemos dos cosas en eso. Hablemos como la parte del proceso en sí, ¿no es cierto? Y hablemos cómo vos vas a trabajar para lograr el cierre. ¿Por qué me interesa hablar del proceso en sí? Porque yo empiezo a negociar con vos, ¿no es cierto? Y vos me das una expectativa del proceso. Vamos a decir, mira, la idea nuestra es, bueno, que nos pongamos de acuerdo con esto, que nos pongamos, que veamos el plan operativo, que veamos el plan esto, que veamos esto, que votamos así, que estos son los días que vamos cerrando para poder cerrar acá. Es mucho mejor decirlo antes que decirlo al momento. Mirá el proceso como vos lo tenés pensado. Discútillo con tu gente. Pensalo. Decir qué es lo que necesitamos nosotros, qué es esto, lo otro. Armar como varios puntos, keystone, acá pedimos esto. Entonces, armarlo, ponlo en un borrador bien visual, todo. Y entonces lo tirás a la mesa. Cuando lo tirás a la mesa, escuchá lo que no les gusta. Escuché muy bien, muy bien lo que no les gusta. Aprende de lo que no les gusta. ¿Por qué no les gusta? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo que esto? Porque a lo mejor no te convenga o a lo mejor sí. A lo mejor vos estás mal. Bien, bien, bien abierto. Esto nos sirve para entendernos cómo negociar sin que realmente nos moleste mucho. Todo experto en negociación te va a decir, si yo me siento con vos y tengo una hora para negociar, y yo probablemente invierta más tiempo en definir el proceso en que vamos a negociar que en lo que voy a negociar. Si yo tengo que poner el tiempo y veo, qué sé yo, depende de qué. Si yo lo veo difícil y que de esto depende mucho, y voy a decir, bueno, veamos esto, veamos esto. Yo voy a hacer mi inteligencia en el proceso para que el proceso nos lleve, para que el proceso nos haga. Mirá, hagamos el proceso porque entonces, porque si el proceso va bien, entonces en esta etapa vos vas a tener que firmar esto, el otro, en esta etapa nosotros vamos a hacer esto, en esta etapa vamos a hacer esto. Es más fácil de hablar eso como de tercera persona y que el proceso lo que maneja que hablar. No, yo quiero que vos firmes esto acá. Yo quiero que vos firmes esto acá. Para un minuto. Es más fácil poner el proceso, que los dos ataquemos quién es el enemigo, el héroe sos vos, el enemigo es esto, este es el proceso. Acá tenemos que resolver, este es el problema que hay que resolver. Y yo soy tu guía. La táctica, vos has leído el libro, el otro se va a sentir cómodo. Bueno, entonces hagamos esto con el otro. Los dos, siempre uno tiene como que marca los puntos, marca, él no hizo algo mal, sino que el proceso está acá, lo cambiamos esto. Cambia eso, ¿no? Para que te ayude a sentirte más cómodo y a decirte, bueno, che, ¿cómo estamos en el proceso? Esto, esto está. Uno pueda pedir cosas, ¿no? Eso es para el proceso, para manejar esa parte de la negociación. Lo que pasa es que vos vas haciendo el proceso todo y ahí viene todo bien. Ahora, cuando llega el momento de cerrar, es como que aparecen los miedos. Entonces, al cerrar es a eso, cómo materializarlo, para quizás anticiparnos a los miedos o haberlos respondido con anterioridad. Para que al momento de cerrar sea más fácil. Me gustó eso lo que dijiste. Anticiparme los miedos. Es decir, bárbaro eso. ¿Cómo puedes anticiparte a los miedos? Y preguntándolo primero a mí mismo. ¿Y al otro? ¿Qué miedos tenés con el otro? Vos decís preguntárselos durante el proceso. Claro. Porque quizás un poco lo que va pasando en lo que uno analiza es que los miedos no aparecen porque durante el proceso es como que está todo bien. Y no se los preguntan ellos. Claro. Y al momento de concretar, ahí le aparecen todos los miedos juntos. Bien. Y entonces... ¿Vos qué planteás? Que se los vayamos preguntando nosotros. El tema es que por ahí es algo que surge o no surge. ¿Y cómo vas a decir que te sugera? Y a lo que voy, si yo te pregunto si estás mano a mano con un arquero, ¿tenés miedo de patear o lo gambetear? Te la llevo al fútbol que le gustan los ejemplos del fútbol. Y hasta que vos no estás mano a mano no sabés si vas a tener miedo de definir o de gambetear. A eso te voy. Por más que te lo pregunte, en el momento vos no vas a saber qué responder. Pero tenés las dos estrategias. Sabés vos, tenés las dos estrategias. Y sale. Es que tenés que confiar en tus guts. Tenés que confiar en tu intuición. Tenés que confiar en la panza que te está diciendo, que te está diciendo sí, no. Esta persona. Hay que confiar. El que no confíe en uno mismo entra perdiendo la negociación. Y eso, ¿viste? Lo pongo en mi libro, lo explico. El mindset es clave y tenemos que confiar. Tenemos que ir. Hay que hacer una pregunta en la de la intuición. Porque justo el libro que vas a dar hoy de la inteligencia emocional habla de la intuición. Y un poco para tener intuición tenés que tener práctica. Porque la intuición es todo lo que vos vas almacenando en tu inconsciente. Después te genera esos palmitos. Eso que no sabés de dónde te viene pero te da un saber que al momento de decidir cosas rápido es por donde tenés que lograr dejar llevar. Por esa intuición y no por la razón. Un poco lo que decía ahí corregime si cierro. En la inteligencia emocional es que si es un momento que vos tenés que decidir rápido empezás a dejarte llevar por la razón empezás a dudar. ¿Cómo logro tener intuición si no tengo esa práctica? Bien. Qué buena pregunta. Yo creo que no estás teniendo miedo vos a ese momento porque si llegaste a jugar ese partido debe ser porque debe ser uno bueno o a lo mejor te estás te estás metiendo en un partido que no es el tuyo. Tenés que confiar en vos. O sea hacer lo que realmente uno siente. confiar en uno mismo la vas a trabajar mucho con tu preparación. Prepararte es clave. Vos viste esta hoja que nosotros siempre siempre damos a todos y esta hoja de 10 preguntas la hemos usado más de 20.000 personas ejecutivos que han pasado por acá porque la preparación es clave. si tenés miedo a errarle ya la erraste. Ya la erraste. ¿Entendés? O sea que que bueno hay que ir y viste por ahí un consejo viste este no no vayas muy de golpe este testea hay formas de testear algo antes de que que todo el mundo sepa ¿no es cierto? Si si vos confías si yo sé que yo creo que vos no me estás diciendo la verdad yo siento que me estás diciendo la verdad yo voy y hablo con mi mujer y le digo vos sabes que creo que Mauro no me está diciendo la verdad esto o lo otro y yo estoy pensando entonces ¿qué tal Mauro? ¿cómo estás? Mauro no me estás diciendo la verdad vos estás mintiendo para para loco estás mal entonces fíjate cómo vos preparás eso ¿no? o sea como bueno yo tengo esa duda tengo esa duda ¿cómo yo esa duda la puedo empezar a trabajar después desmontarla qué elementos yo puedo investigar qué elementos yo puedo investigar antes de ir a hacer una acusación de esa de ir a hacer esto lo otro que me ayude a estar un poquito más como porque nos pasa fiemos en nosotros verifiquemos y ver cómo nosotros nos sentimos a esa a esa verdad ¿no? las ideas mis emociones son un pensamiento más mis emociones son un pensamiento más en la negociación entonces como si yo respeto esas emociones que yo tengo esas cosas que yo que me está haciendo desconfiar y tengo que pensarlo tengo que hablar conmigo mismo es muy sano hablar con uno mismo y y poder hablar las cosas de nuestra de nuestro grupo con nuestra gente la importancia de bueno yo tengo una intuición y como estás haciendo vos háblalo con alguien porque vos tenés una intuición vos ves eso porque ves que algo te pasa vos querés obtener una experiencia que no la tenés hoy desde que la hablas conmigo y sales y decir ya está ya tengo la experiencia de 20 años para negociar eso y y nunca la vas nunca la vas a tener nadie ni yo la tengo ni nadie viste vamos y y yo siempre digo lo lindo de la negociación es que estamos trabajando con lo que no sabemos y no lo sabemos hasta que después que pasa y pero bueno estudiamos y analizamos lo que lo que no está bien y nos vamos y preguntamos y estudiamos y tratamos de hacer lo mejor para para generar una sinergia habla con con tu equipo habla con otras personas este llama todas las semanas llama a alguien con el que no has hablado todas las semanas pero todas las semanas alguien con el que no has hablado aunque sea un llamado aunque sea un un voicemail en whatsapp aunque sea un email aunque sea esto totalmente desinteresado no no para él che quiero hacer no totalmente siempre lo digo yo lo hago este yo mantuve excelentes relaciones en Argentina en Inglaterra en España con toda gente que no hago nada pero pero sí viste es es fantástico mantener eso porque porque muchas veces llamo y digo che ¿cómo ves vos esto? tengo un amigo acaba de morir ¿no? murió hace seis meses yo lo llamaba de vez en cuando che mira yo tengo esta situación ¿qué harías vos? uh qué sé yo viste y es una una persona totalmente distinta es una persona que no está en el tipo de cosas pero una persona que yo este yo me escuchaba a mí mismo hablando como él tengo un montón de otras de otros amigos con los que ¿qué harías vos en esto? este ¿qué? es como que es bueno es bueno escucharte vos escuchar a otra persona no no necesariamente tiene que ser ese mentor esa persona este porque por ahí por ahí se nos claro se nos complica tanto viste pero pero hay gente que el hecho en escucharse uno mismo el escuchar al otro porque la experiencia la vas a hacer al andar y bueno y vos sabes que si si tenés miedo a equivocarte ya te equivocaste o sea que explico en mi libro cómo cómo nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos primero y cómo si nosotros tenemos incertidumbre en en lo que estamos hablando esa incertidumbre este se va a contagiar y esa incertidumbre si yo dudo en mi propuesta el otro va a dudar diez veces más ¿no? el otro no va a decir no que tranquilo no tengo que tener muchísimo cuidado y cuando cuando yo dudo en mi propuesta cuando yo dudo en quién soy cuando yo dudo en lo que estoy diciendo este diez veces menos voy a pedir diez veces menos como que todo es en cadena no voy a querer cerrar no me animo a cerrar pero cuando yo no dudo cuando estoy un poco este ¿sabes cuál es Mauro? es el no el no el no el no te da miedo hasta que hasta que te das cuenta que el no es el comienzo de la negociación ¿no? el no es hay que buscar el no hay que buscar hay que buscar hay que buscar y voy a decir pero es como viste como kamikaze no y sí porque el no es donde vos empezás a ver las objeciones y hay que llegar a las objeciones y eso ese es ese es el miedo que estabas hablando antes cuando vos te vas poniendo un límite y decís no hasta acá podés es como que le gusta porque se siente que es difícil que no puede avasallarte perfecto perfecto bueno lo mismo que me decís para mitigar esos miedos exacto y se le ocurren los miedos totalmente claro lo mismo que me decís a mí en eso que tenés toda la razón del mundo apliquémoslo en lo que me dijiste al principio cómo puedo hacer para verificar para que el coart el mentiroso no me haga perder cuatro semanas acuérdate usa ese mismo miedo él dice mira querés te explique me tenés que mostrar esto querés te explique me tenés que mostrar esto el miedo tuyo en vez de quedártelo porque cuál es tu miedo tu miedo es que él no quiera mostrarte eso y se vaya y te perdas un inversor pero bueno ese miedo tenés que buscar como voy a decir buscar mostrar ese miedo a él descubrir el miedo el título de mi libro el título de mi libro nunca temas negociar porque justamente el manejo de los miedos mira lo que estamos hablando seguimos hablando eso es fundamental cuando uno cuando uno empieza a darse cuenta todos pensamos que yo tengo miedo le transmito mi miedo al otro al revés el otro tiene miedo de quedarse afuera es tan importante esto cuando me lo quiere mostrar claro si yo tengo miedo dice el otro me voy a quedar afuera de este gran negocio claro claro y a veces eso es más importante que prestarte ese manoseo eso es más importante de decir mira ayer me decían bueno pero ¿qué le decís? nada bueno pero ¿cómo? pero si vos sos el negociador claro que soy el negociador por eso no le digo nada si una persona no está dispuesta a hacer esto o lo otro oh bueno bárbaro pero ¿qué hiciste? oh bueno bárbaro ya está ya está ¿por qué voy a tratar de convencer a la persona que ya me dio una una red flag ¿no es cierto? una bandera roja ¿por qué voy a tratar de convencerse? hay tanta gente en el mundo donde invierto el tiempo que él me muevo y enseguida busco una persona que sí yo creo que puedo convencer ¿cierto? y ese es uno de los temas que nosotros al que te dice que no no solo tenemos que decir bueno yo lo estoy siguiendo a él porque él me dice que no y soy testarudo o lo estoy siguiendo porque realmente quiero convencerlo volvemos a la parte primera ¿no es cierto? del libro identifica tu necesidad y tu problema identificalo bien 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 tenerlo bien seguro prepárate 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 entonces cuando uno está bien preparado es cuando dice no lo más difícil en la vida es decir que no lo más difícil porque todos queremos no, no sí, sí, sí bueno lo más difícil es no, no puedo no puedo hay que trabajar eso es fundamental me encanta lo que me gusta es lo que hablamos sobre el proceso me parece fantástico que estés que estés claro que estés trabajando siempre en tu proceso seguí los siete pasos los siete pasos nuestros los siete principios seguí los más es el proceso más fácil porque porque son tres tres etapas ¿no es cierto? este cerrá siempre 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 está cerrando hay que estar cerrando siempre 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 y testea 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 si la persona está lista cerrar si no te está mintiendo testea testea ese testeo nos da nos da miedo pero es parte de la práctica cuando uno practica eso uno practica es como en la en el masterclass pasada le dije yo a la gente le digo mirá le digo uno de los ejemplos un profesor de Wharton dice mirá dice ¿qué querés que haga? yo no te puedo estar cobrando a vos por esto que vale por esto un millón de dólares el contrato son 100 mil dólares 70 mil dólares yo por esto no te puedo cobrar un millón de dólares todos los miran y dicen claro que no en algo que estamos de acuerdo que no podés cobrar una burrada ¿cierto? ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy testeando estoy testeando estoy testeando estoy viendo estoy escuchando veo te estudio que esto que lo otro me río nos reímos el humor es muy importante estamos trabajando en eso estudiando veo la cara veo esto lo otro y después cuando yo digo 70 mil dólares Sialdini lo demostró eso Sialdini maestro en la influencia lo demostró que la gente ah bueno eso sí se trabaja en eso eso me encantó el tema de cómo buscar el poder ¿no es cierto? y cómo estudiar así que bueno señor te mando un fuerte abrazo ya estamos ya estamos a la hora muy productivo no al contrario gracias a usted cuídense mucho y bueno y nos estamos nos estamos hablando un abrazo grande gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos